Y continuamos en Rebeldes por Malvinas, después de este segmento de calificada música que siempre nos pasa Florencio, no es rockero como yo, pero bueno, es realmente una música agradable y él sabe mucho del tema. Quiero decir desde ya que vamos a seguir con el tema de la corrupción de los pro-cambiemos en los próximos programas. Realmente uno quisiera hablar sobre modelos de país, quisiera hablar sobre las cuestiones fundamentales que hay que resolver para llegar a tener un nivel de independencia necesaria. No es que la corrupción esté fuera de esos temas que hay que resolver. El problema es que es muy gracioso que el grupo Clarín plantea los temas de corrupción cuando está sindicado, no solamente por la apropiación de papel prensa, sino también por haber sido favorecido por la pesificación asimétrica en el 2001. Y también por distintos, por ejemplo, aumentos ilegales en las tarifas. Es decir, medios que son corruptos cuestionan a gobiernos populares. Y políticos que son corruptos, ultra corruptos. Entre el 2007 y el 2022, este año ya llevamos 15 años de gobierno del PRO en la ciudad. Es el descontrol del gasto. Nuestros vecinos porteños contentos, somos europeos, carita blanca, que bien que ordenan todo. Pero ¿saben que se paga 10 por lo que vale 1? ¿Saben que no se puede auditar el gasto de seguridad, de la basura, del contrato de la basura que es el principal, y de publicidad de la ciudad de Buenos Aires de modo inmediato? ¿Saben que estamos en una dictadura porteña donde el PRO maneja el gobierno, la administración, digamos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo? ¿Eso que tanto critican a los gobiernos populares? Parece que cuando lo hace la oligarquía no hay corrupción. Por eso vamos a seguir en el último bloque, el programa que vamos a hacer este año, hablando de la corrupción en la ciudad de Buenos Aires, de Niki Caputo, de Calcaterra y los casos en que han sido investigados o cuestionados los cuatro jueces de la Corte. Y ahora vamos a otro tema, en el que el Grupo por Soberanía, que tengo la suerte de integrar, que armamos ex-concriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982 para enfrentarnos a la entrega del Acuerdo Forado y Duncan, que entregaba la economía del Atlántico Sur a Gran Bretaña, ha participado varias veces en las marchas de FITCA, que es la real impulsora del tema de la presencia de Lewis y cómo cierra los accesos al lago escondido, la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, que preside ese patriota que se levantó contra la dictadura de la falsa revolución argentina en el 72, que es Julio Urien, y con importante gente conocida como el Vikingo Major, como la ingeniera Porta Tadino, que son realmente los que han impulsado y puesto este tema de manifiesto, y a los que el Grupo por Soberanía, que está en todas las cuestiones de soberanía, porque creemos que ahí está la clave para defender los intereses de nuestro pueblo, ha acompañado, hemos tratado de, de alguna manera, financiar algunas cosas, las movidas también, la publicidad, las movidas ante el, la casa de la, del gobierno de Río Negro, que lamentablemente apaña por esas razones del, de la inversión inmediata a, este, que es un espejismo en las provincias a Joel Lewis. Y si hablamos del lago escondido, estamos hablando de un lago de origen glacial, que está situado entre la ruta 40 y el límite con Chile, cerca de las localidades del Foyer y el Bolsón, tiene un largo de 10 kilómetros y un ancho máximo de 1,5 kilómetros, está orientado en dirección este-oeste, con una curvatura hacia el sudeste, consta de dos cubetas, vieron como si fueran dos, dos laguitos unidos, por un estrecho de 180 metros, la, una de las cubetas tiene 94 metros de, la occidental de profundidad, y la otra, 85 metros. En total, es un área de 142 kilómetros cuadrados, el efluente de, que da al lago, se llama Río Escondido, nace en la, el extremo oriental, de, con un caudal importante, y es afluyente, afluente del río Foyer. La cuenca está rodeada por cordones altos, de 1.800 metros de altitud promedio. Según nuestra ley argentina, nuestra ley civil y comercial, el artículo 235, los lagos navegables son del dominio público. Inicialmente era de 35 metros, y ahora es de 15 metros. Eso es obligatorio por ley. Es más, la constitución de la provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, perdón, de Río Negro, en su artículo 73, dice, Debe asegurarse el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua, de dominio público, durante el tiempo en que las tierras circundantes fueron del dominio de Montero, que fue el originario dueño. Esto último no se cumplió, no se permitía el acceso a la costa oriental del lago. La única vía de acceso pública era una huella, solo apta para caballos, que llegaba a la costa occidental. En 1994 se crea el área protegida, Río Azul, Lago Escondido, por ley provincial, 2008-33, lo cual se reforma en el 1999, por ley, después de que accede Lewis, a esa propiedad, a 20.000 hectáreas en la zona, ley 22.067, inicialmente el área incluía el lago escondido, sin embargo, hoy, si bien incluye parte de la cuenca, no incluye el lago escondido, ni su perilago. ¿Cómo empezó este tema de la propiedad del lago escondido? A finales de los 60 llegaron a la costa oriental Arciondo Montero, María Ortiz y sus hijos, una familia que se dedicaba a la cría de vacas y ovejas. Ellos lograron la propiedad de las tierras, por procedimiento de un escapión, obtuvieron la propiedad de 8.000 hectáreas, el lago escondido quedaba dentro de esas tierras. A mediados de la década de 1990, mueve a Ortiz y uno de sus hijos, y en 1996 Montero decide vender. Por medio de las gestiones de Nicolás Van Dittmar, Joel Lewis, hombre de negocios, inglés fundador del grupo Inversor Taviton, conoce la zona y el lago y compra las tierras. Lewis funda la firma Hayden Lake, Hayden Lake, perdón, S.A., el lago escondido. Y Van Dittmar pasa a ser su socio y administrador. Por esa compra es la que está imputada de nulidad. Allí construye una mansión de 2.500 metros cuadrados, un centro de convenciones, un hipódromo cartódromo, cabañas para 80 empleados y su familia, el centro recreativo, una central hidroeléctrica. Los accesos al lago en torno a ellos son, en la costa oriental, donde están ubicadas las construcciones de lago escondido, eso lo maneja Lewis. El camino rural de 18 kilómetros de ripio, construido, mantenido y usado por la empresa de Lewis. Y el camino de Tacuifi, un camino rural que nace en la localidad del Foyel, construido por los vecinos sobre sendas de uso histórico, de arreo de animales de ripio, con bajo mantenimiento. Luego de 12 kilómetros, el camino llega al río Foyel, que debe variarse para continuar hasta el lago. Este camino es el que cierra ilegalmente Lewis. En la costa oriental, hay un sendero no apto para vehículos, de 34 kilómetros, que integra el circuito de excursionismo y senderismo. Está el camino de montaña, que es más largo, que lleva varios días recorrerlo, y que es dificultoso y no es para el público en general. Este muchacho, para poder redondear y hablar con nuestra invitada, Joe Ted Lewis, nació el 5 de febrero de 1937 en Londres, es un magnate, empresario inglés. Viene de una familia de origen judío. Hizo su dinero, su fortuna, traficando con divisas, sobre todo en 1992, Lewis se asoció con George Soros, especulando a que la libra quedara fuera del mercado de cambio europeo. El evento fue nominado Black Wednesday y generó una fortuna para Lewis. El Tabitón Group de Lewis tiene 200 compañías en 15 países. Desde que Lewis compró la propiedad aledaña al lago escondido, en la provincia de Río Negro, Argentina, el acceso público al lago se detuvo. La orden de abrir el sendero público de Tacuifich tiene sentencias favorables desde hace nueve años, pero su cumplimiento viene siendo postergado por Lewis. Y ahora sí le damos el ingreso a nuestra invitada, Maggie Gagey, que nos hace el honor de estar en nuestro programa que integra la Fundación FITCA. Hola, Maggie. Parece que se cansó de la presentación. Para nosotros siempre es importante dar todos estos datos porque no queremos hablar así en vano. Queremos que se sepa cuál es nuestra ley, cuál es la constitución de la provincia. Queremos que se sepa que es ilegal y es una cuestión de hecho. Es más, el Pino Solanas, el fallecido Pino Solanas denunció por negocios ilegales a Lewis relacionado con Mauricio Macri. A ver si encontramos a Maggie para que nos hable. Un minuto. Pino Solanas, bueno, así que... No, perdóname. No, por favor, además, te pido disculpas porque antes de hablar de un tema siempre lo presentamos y damos datos para que nuestra audiencia sepa de dónde viene de dónde viene la cuestión, en este caso cuál es el derecho de nuestro país y cómo ilegítimamente... ¿Quién es Joel Lewis? ¿Cuáles son sus conexiones y cómo ilegítimamente no permite el acceso al agua escondido? Bueno, es una alegría tenerte acá a un integrante de FITCA. Contanos un poco cómo está el tema del agua escondido. Bien, bueno, yo quisiera también arrimar algunas cuestiones también que son muy importantes respecto de toda la presentación que hiciste que es muy buena, excelente, respecto de quién es Lewis y del proceso por el cual él se queda en forma ilegal, se apropia de tierra que estaba prohibido por ley porque la ley de tierra justamente impide que extranjeros puedan tener propiedades en zona de frontera. ¿No? El caso de Lewis es un caso que es de la corona británica directamente. Nosotros le decimos de los piratas, así te lo digo para hacerlo simple, ¿está? Y conforma un enclave, es un estado dentro del estado. Entonces, en realidad es un estado paralelo, raramente. Lewis domina no solamente lo que tiene como propiedad, sino domina una enorme zona de la provincia de Río Negro, en principio, y no solo. porque él tiene todo un armado mafioso que estaba paralelo. ¿No? No sé si suena a esto. Sí, claro. Y vos no lo nombrabas cuando decías la relación Macri-Lewis, ¿no? Y me parece que ahí hay una cantidad de elementos que permiten a quienes no se escuchan poder ver un poco con mayor preocupación, digamos. Me parece que el tema es ese, ¿no? Acá lo que hace es justamente poder individualizar, poder situar, poder comprender, porque esto es parte del proceso, digamos, de transformación, hay que comprender lo que pasa y cuáles son los objetivos, digamos, y las ambiciones que vienen también de afuera, ¿no? Y vienen por nuestros recursos naturales concretamente. La Patagonia es una zona muy codiciada por Inglaterra, por la corona, con lo cual, porque tenemos todo lo que ellos se han apropiado de las Malvinas, de todo lo que tiene que haber, que también llega hasta el País de los 42, que divide la Patagonia y con lo cual se quiere quedar. Ellos tienen intereses estratégicos, justamente vinculados a los hielos continentales, ¿no? O sea, es muy, pero muy importante que nosotros, nosotras, podamos comprender que la soberanía es una causa nacional y que la recuperación del camino del TACUIFI que nos lleva al lago escondido, que vos lo describiste muy bien, Héctor, es fundamental. No solamente está planteado desde el punto de vista de la Constitución Nacional de la Provincia de Buenos Aires, pero tiene justamente la posibilidad, digamos, de ser una zona de recreación de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de nuestro país, ¿no? por la belleza que significa la Patagonia y el agua en particular. Ahora, resulta que este señor, Lewis, Joy, como le dice Julio, bueno, voy a decir que Julio Ugin es el presidente de FITCA, ¿no? Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. y estamos hablando de que las marchas que vienen siendo FITCA justamente para poder situar, digamos, en el mapa de la nación, en nuestro mapa concreto, territorial y marítimo, podemos situar el lago escondido como un área que debe estar protegida, ¿no? debe estar protegida. Este, esto por un lado y por otro lado también, ahora con todo lo que ha pasado respecto de que ha sido público, este, cuando fueron allí a, este, esa componenda mafiosa de jueces, fiscales, ministros de seguridad de la Cava, eh, pero fue un avión privado y ¿quién puso el avión? ¿Quién pago el avión? Lo pago Clarín. Fueron a esperarlos, la comitiva que llegó para ir al lago escondido, lo fueron a esperar el sobrino de Mañeto y quien es el representante de, de Clarín concretamente, este, del multimedia. Ahí, bueno, este, nosotros venimos planteando, viene planteando FITCA año, cada año y cada marcha, la necesidad de la apertura del camino de Tacuifi. Este camino de Tacuifi en realidad es un camino público, ¿no? pero bueno, Lewis, que se adueñó de todo y de toda la zona, lo transformó en una especie de camino vecinal. Y los vecinos del frente, del ingreso al camino, son empleados de Lewis, ¿sí? entonces, han cerrado todo y tienen un nivel también de actitud violenta, ¿no? Este, para que no ingrese nadie. Si vos vas, cualquier vecino que vaya y que intente ingresar por allí, va a encontrar carteles que dicen camino vecinal y tenés que pedir permiso para poder ingresar por ese camino. ¿está? Bueno, esto es una parte, esta es la realidad, pero también hay un fallo de la Corte Suprema, de la Corte, perdón, me confundí de cosa, lleno, salud, de la, hay un fallo que ya tiene varios años, este, de allí, de Río Negro, este, que plantea justamente que hay que abrir ese camino, que es un camino público, bien, ahora, en el mes de septiembre, un fallo, este, allá de la Cámara de Bariloche, por el cual, este, se ratifica lo planteado, este, de la apertura del camino de Tacuifí, y este fallo, lo que plantea también son tiempos, ¿no? O sea, este fallo es el mes de septiembre, y le da tres meses, tanto a la gobernación como a Lewis, para que abra el camino de Tacuifí. Estamos, ya se están cumpliendo los tres meses, ¿sí? Por otro lado, también da mandato a Fialidad, para que mejore el camino para poder hacerlo accesible. Por otro lado, también plantea que deberían accederse las gestiones, digamos, en función de garantizar el ingreso, ¿no? Bueno, todo esto está por verse, la verdad, este, todo esto, nosotros lo que planteamos, plantea FITCA en particular, y con Julio como su precedente, es que hay que justamente convertir las palabras en hechos, en acciones. Por lo tanto, estamos trabajando sobre la cerquina marcha al lado escondido. Y damos, por supuesto, a todos los que nos escuchan, a que quienes quieran, puedan, que se acerquen a FITCA para poder acercarse y acompañar la marcha. Vamos a ir por el camino de Tacuifi y vamos a hacer toda la acción ante la justicia de Río Negro, de Bariloche, planteándole el cumplimiento de este fallo, ¿sí? Y planteando también que vamos a ir y que deben abrirse el camino para poder ingresar. Así que, vamos a partir del 24 de enero, en principio, sería el día de partida y volveríamos el 14 de febrero. En estos tiempos, en estos días, vamos a hacer todas las gestiones y vamos a caminar juntos para llegar al lago escondido. Después, no sé si me querés preguntar algo. No, lo que te quería decir era que, después sí, antes de terminar, repitas esos datos sobre la séptima marcha que fue presentada hace poco y estuvieron mis compañeros del grupo por soberanía en la federación gráfica aquí en Buenos Aires, en el local que tienen en Paseo Colón. Nosotros estamos orgullosos de acompañar a FITCA en esta patriada hace dos o tres marchas. También estuvimos en la casa de la provincia de Río Negro en verano pasado cuando ustedes estaban haciendo la marcha. Nosotros nos dividimos las tareas, como todo, como hacen en FITCA, obviamente tienen toda una organización. Estamos los que tratamos de dar una mano, financiar, los que van fuimos acá y fuimos a la casa de la provincia de Río Negro porque a la vela carrera la gobernadora con ese criterio cortoplacista que tienen los y electoralista que tienen algunos gobernadores lo apoya, lewis. Porque para ella significa cierto movimiento económico y bueno, vayamos a saber. Y nosotros, vos sabés que el grupo por soberanía somos exconcritos que servimos en Malvinas, lo originamos así y consideramos que lo que se llama la extranjerización de la tierra es uno de los mecanismos que tienen los imperios y el actual colonialismo para intrometerse en otros países justamente como vos decías no nos es ajeno el mapa que hizo a principios del siglo XX Gran Bretaña que tenía la tierra de Garrahan que incluía parte de Santa Cruz y la tierra de fuego como parte de una posesión de la corona británica ya desde esa época e inclusive ellos dividen y destrozan países para apropiarse de las riquezas y lo estamos viendo a cada rato si creemos que uno de los mecanismos que usa sobre esto quería hablar con vos es enviar a privados a comprar tierras en el extranjero y cuando se suscita un asunto entre este privado británico y el Estado Nacional que se ha evitado y se ha tratado de ir justamente por la vía judicial ¿por qué? porque dice si se suscita una cuestión directa aparece Gran Bretaña enseguida vas a ver que aparece el gobierno británico no sé qué pensás vos claro no no ellos tienen como doctrina digamos ¿no? este la corona creo en eso que miembro de Gran Bretaña con bienes ¿no? en este caso está un rondo de tierra este en una en un territorio determinado eso pertenece a la corona y es protegida por la corona ¿sí? o sea todo lo que tiene que ver con la extranjero como bien decía desde el lugar que no es individual por eso cuando hablamos de enclave estamos hablando justamente de un sistema del estado paralelo y en este caso el estado paralelo también es la corona británica no sé si se entiende eso y nosotros decimos pilatas decimos que son mafiosos porque operan como mafias así directamente ¿cómo es eso? ¿no? la mafia en realidad en nuestro país tiene características particulares porque vos sabés que Lewis es socio de Macri ¿sí? sí a poco de asumir Macri fue estuvo allá la sexta marcha cuando finalizó la sexta marcha en el mes de febrero de este año que todavía no se fue este justamente ¿quién fue para allá? a encontrarse con Lewis Macri y después fue el príncipe de Arabia Saudita ¿a qué fue? ¿alguien se pregunta? bueno lo que nosotros decimos que fue sentar presencia porque en realidad es es como a ver en un lenguaje diríamos no 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 público pero la actitud la presencia habla sola ¿sí? fueron acariciendo cosas claramente entonces cuando fueron fue Macri después de la sexta marcha nada es casual nada es casual fíjate vos que en la sexta marcha cuando iban este por el camino los que fueron en el camino de montaña en el lago Soberanía que es una zona este pública ¿sí? fiscal aparecieron los encapuchados de Lewis ¿no? armados planteando justamente que no podían avanzar y esto generó una situación muy 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 grave por eso decimos que son violentos no nos cabe la menor duda son muy violentos son muy violentos ¿eh? quería agregar información a lo que vos estás diciendo y también darle participación a nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro esto ratifica lo que vos decís en el 2016 el senador argentino Pino Solana pidió que se investigue al expresidente argentino Mauricio Macri por el presunto delito de recibir dádivas por parte del multimillonario británico en idénticos sentidos expresó el legislador Martín Doñate que pidió a la oficina anticorrupción que investigue a Macri si Macri incurrió en el delito de dádivas anunció el legislador provincial también se reclamó a la oficina anticorrupción que se investigue a fondo los vínculos que unen a Mauricio Macri con el magnate británico también terrateniente en la Patagonia donde se niega a acatar fallos judiciales como recompensa de su estadía días después Macri nombró vía decreto a la vocera de Lewis directora de la radio nacional Doñate pidió que se inicie una investigación contra el presidente por dádivas y por la participación de Lewis en el financiamiento de la campaña de Macri poco después Macri firmó convenios para las obras eléctricas para la central de Río Escondido propiedad de Lewis electricidad la electricidad tendrá precios extraordinarios muy superiores a los del mercado ahí tenemos un detallito de lo que vos venías hablando ¿no? claro bueno ahí está eres socio de Bigger exacto lo que quería darle participación a mi compañera para Gabriela San Pedro es decirle cómo ella se siente frente a este despojo como Argentina si nos quiere hablar perfecto me encantó Gabriela encantada escuchemos Gabriela un saludo a todos y a los oyentes el mayor de nuestros respetos y el agradecimiento por estar y por la invitación a sumarse esta situación que ustedes están relatando es una exhibición de arbitrio por parte de Lewis y quienes lo apoyan y quienes lo secundan hay un espectáculo de impunidad ante toda la sociedad frente a esto muchos de los funcionarios que responden al campo nacional y popular y muchos ciudadanos que respondemos al campo nacional y popular estamos tratando con estos actos de demostrar una inteligencia estratégica una inteligencia estratégica que tiene una temporalidad lenta porque estamos hablando de la séptima jornada de intervención una temporalidad lenta y una mirada a lo lejos en el largo plazo en contraposición de muchos movimientos como vos señalabas Héctor cortoplacistas en realidad todos estos intentos que en el campo nacional y popular se fecundan y se fortalecen tratan de impulsar una dialéctica capaz de cambiar algo de la historia es decir ¿cuál es la dialéctica? la dialéctica que nosotros necesitamos y que estamos tratando de sostener y de fortalecer es la dialéctica legal es sobre la situación legal sobre el amparo legal y esto que está por fuera que es un arbitrio que es una impunidad que es un autoritarismo están por fuera de la ley nosotros junto a FISCA y a otras agrupaciones que responden al campo nacional popular y que responden a los intereses de todos es en defensa de la soberanía y es en el marco del fortalecimiento legal nosotros le pedimos a la justicia con estos actos le pedimos a la justicia que intervenga ya ha intervenido como decía la compañera hay fallos pues bien nosotros necesitamos que la ley se haga presente si nosotros lo que yo hablaba que es a cortoplacismo me refiero a los gobernadores porque nosotros aquí en el grupo por soberanía tratamos de lo que se llama los temas de soberanía aplicados al territorio o al mar es decir el conflicto atlántico sur la defensa de nuestros intereses antárticos el tema de la pesca en la milla 201 la defensa de nuestro comercio exterior y el río Paraná el tema del agua escondido que es empujado y donde todos reconocemos la labor de FITCA ha sido primordial y uno tiene que respetar esa labor por lo menos desde el grupo por soberanía nosotros nos unimos y respetamos esa punta de lanza que ha sido FITCA y también el tema de nuestros recursos minerales y ahí lo que yo veo los recursos minerales como también veo en Aravela en la gobernadora de Río Negro que los tipos Aravela Carreras que los tipos van por el pequeño empleo que le pueden generar el pequeño desarrollo pero eso es cuestión de un tiempo cuando los capitales se quieren ir a otro lado o cuando se acaba la beta se acabó porque vos no desarrollaste un ciclo completo industrial científico alrededor de un de un yacimiento mineral sino de lo que hiciste es concederlo los muchachos se llevaron todo para que eso genere estructuras en otro país y se acabó yo quería preguntarte Magui ¿cómo te sentís como Argentina frente a esta imposición extranjera? mira yo la verdad siento una gran indignación enorme y también una gran necesidad de rebelarnos venimos de muchos años de lucha o sea soy de la generación de los 70 vamos a decir sí y hemos resistido y hemos luchado mucho justamente contra todo el proceso digamos de de colonización de nuestro país nosotros sostenemos que es necesario liberarnos liberarnos de la dependencia y en el caso concreto del lago escondido es un reservorio es un reservorio que en manos de la corona británica es la manifestación más como decía Gabriela recién más en los puntos de la impunidad ¿no? así que ¿cómo me siento con muchas ganas de pelear? ¿qué querés te diga? genial genial pacíficamente pacíficamente ¿sí? y de poder contribuir a la convicción ¿sí? parece que se cortó nosotros tenemos en GPS un dicho que solo conocemos la lucha es eso esa actitud de de defender lo nuestro te escucho Magui bueno me preguntabas cómo me sentía se cortó si se cortó porque entró una llamada bien pero ya la pude cortar bueno no sé no sé si clara si se pudo entender si clara y realmente nos llega ese sentimiento y tus compañeros de FITCA ¿cómo se sienten? qué sé yo nosotros conocemos a varios hemos estado en las reuniones en esas reuniones fraternales que hace FITCA que nos convoca bueno mis compañeros son conocidos ahí Gustavo Pidich Pablo Conde han estado Hugo Lochacov el doctor Florencio Morales Hernán Real y este César Belsic siempre han ido todos esos han ido a las marchas este al lago escondido ¿cómo se sienten tus compañeros de FITCA? ¿qué es lo que sienten? yo conozco algunos los tengo de contacto si están recalientes ¿no? en algunas cosas claro fíjense también por supuesto indignación pero es una indignación inteligente ¿sí? como decía Gabriel cuando planteaba el tema de lo estratégico ¿no? la cuestión es que pensar estratégicamente es fundamental y este pensamiento estratégico tiene que ver con también todos los movimientos tácticos necesarios ¿no? para liberar a la patria por lo tanto creo que todos somos conscientes de esa misión es una misión que nos ha sido dada ¿sí? que nosotros la hemos tomado y la tomamos porque tenemos en la historia nuestra en la historia de nuestros pueblos justamente los mejores ejemplos de lo que significó parece que se cortó así que bueno estamos muy comprometidos muy comprometidos vos dijiste que los mejores ejemplos de lo que significó y allí se cortó de lo que significó ¿qué? no de lo que significó desde las luchas por la independencia sí yo creo sí perdón yo creo que tenemos experiencia histórica que es esto que vos señalas de pensar y actuar colectivamente creo que que esto lo tenemos que valorar lo tenemos que respetar y entre nosotros mismos tenemos que esforzarnos por articular porque hay una experiencia histórica donde pensar y actuar colectivamente ha traído réditos nacionales claro totalmente y FITCA tiene otras actividades no solamente el agua escondido hemos ido a varias conferencias a lo largo de los años de julio y él explica muy bien el tema de la navegación de nuestras aguas marítimas que hacen con este el la sanmartiniana exacto los movimientos sanmartinianos algo tan lindo te queríamos escuchar a vos sobre ese también esa parte de FITCA bueno FITCA este ha emprendido la verdad la recuperación justamente de la cultura del agua porque nosotros somos más un territorio más que territorio este somos territorio marítimo ¿no? este mayormente y por lo tanto la cultura que no lo tenemos incorporado eso quiero decir no lo tenemos incorporado exactamente conocemos tampoco nuestro país tampoco tampoco si habría yo diría que habría que encabezar en algún momento y encauzar todo lo que tiene que ver y incorporarlo en educación en el programa de educación la geografía en acción nuestro país y nuestros pueblos y nuestra cultura y nuestra historia ¿no? este y para eso hay que generar las condiciones para que se pueda viajar que los jóvenes puedan viajar ¿sí? y la salvanteñera está a disposición de ese proceso ¿no? tomó una iniciativa hace falta que esa iniciativa se convierta y se desarrolle en políticas de Estado y por eso hablo de educación concretamente porque los jóvenes tienen que tener la posibilidad las jóvenes los jóvenes tienen que tener la posibilidad de poder recorrer nuestro país recorrer su geografía su historia su cultura ¿sí? y todo lo que tiene que ver por supuesto con sus mares sus ríos así que sus lagos el lago escondido en particular empecemos por ahí yo creo que ese va a ser el inicio digamos de un proceso que puede que va a abrir otros debates y que va a abrir otra conciencia otra comprensión de lo que somos sí y nosotros desde acá impulsamos y ya lo dijimos en algún programa que han estado compañeros de FIPCA que a ustedes los doten de los medios materiales necesarios el Estado tiene que hacerlo al reconocer ese esfuerzo cívico que hacen darle por lo menos dos embarcaciones más con instrumentos oceanográficos para el estudio inclusive de la vida marina hacer toda la cooperación científica incrementarla que ustedes ya siempre fomentan darles un amarradero por ejemplo a nosotros nos encantaría en la isla de los Estados para jorobar a los británicos es decir hay una serie de cosas que hay que hacer cuando uno ve un esfuerzo así titánico hecho a puro corazón hay que apoyarlo para defender la soberanía argentina totalmente de acuerdo hace falta que el Estado tome por eso digo FIPCA toma iniciativa y pone los temas de agenda digamos que son programáticos y hace falta que el Estado intervenga en ese proceso pero todavía tenemos problemas serios así que hay problemas respecto de que lo que dice Cristina que no se la quede cuatro vivos digamos hay funcionarios que funcionan y otros que no funcionan el Estado realmente es un gran desafío pero el Estado se va a ir modificando en la medida que haya políticas públicas que den cuenta de este proceso que ya tiene un camino aprendido y que necesita sí o sí porque el Estado el país es el que está en juego está en juego el país nos quedamos avanzamos o morimos como país como pueblo esto es así no hay otra sin duda alguna no hay Estados intermedios eso que parece que hay un buen no eso que se dice que hay un proyecto de país que es el nuestro y un proyecto de colonia que es el de los pro cambiemos por lo menos dicho de nuestra radio está cual para nosotros no hay claro claro es así lo que es lo que significa lo que bueno hay una voy a pasar un dato que me parece interesante hay un investigador del CONICET que habla de la drangueta la drangueta es la mafia la calabresa la de Macri ¿sí? papá Macri y Macri hijo digamos este y justamente plantea todos los ejes de cómo es y plantea algo que es muy interesante conocer a diferencia de las otras mafias existentes en el mundo la drangueta la mafia calabresa en Argentina es la única que se planteó tener mano y meter puente y quedarse con cacho del Estado ¿no? no tiene negocios también lícitos e ilícitos pero fundamentalmente su interés es quedarse con el Estado incluso se ve ahora ahora están planteando bueno algunas cuestiones que si querés las desarrollamos en otro pues me parece que se está terminando el programa no todavía queda pero no hay problema lo que vos quieras expresar no 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 me quiere ir de tema yo quería porque se me viene de tema pero la próxima la podemos hablar que tiene que ver justamente con lo que se plantea de cada 2023 y hablo en términos concretos del proceso político y ahí bueno ahí ya salió alguna información de que Macri había hablado con Rodríguez Larreta y le pide tres ministerios lo dejo ahí para que todo el mundo piense cuáles pueden ser uno uno de ellos obra pública seguro porque ese ha sido dominio de su familia por ¿eh? los que no están en el Estado se sirven del Estado para robar transporte transporte uno podría pensar en esto que se está planteando en relación al Estado que la historia del Estado es la historia del patriarcado para nosotros que todavía no nos podemos desprender de la colonia de hecho Mauricio decía qué tristeza la de nuestros la de nuestros patriotas que lucharon por la independencia qué tristeza que deben haber sentido de dejar afuera los lazos con la colonia en ese sentido la historia del Estado es una historia que está enlazada con el patriarcado que define lo que está bien lo que está mal lo que corresponde lo que no corresponde por fuera de la ley y acá se armó además de esa complejidad se armó el Estado mafioso paralelo esto es otro problema que tenemos que habría que romperlo que uno lo rompe con con los actos de exigencia con respecto a la ley al amparo de la ley digo cuando se lucha por la independencia marítima cuando se lucha por la autonomía territorial cuando se lucha por la soberanía económica y la soberanía política se está tratando de romper con este esquema de histórico del Estado patriarcal digamos donde no se puede cuestionar donde no se puede decir donde no se puede tener el abrigo plural e integral que da la ley tal cual si yo puedo agregar alguna cosilla por supuesto por supuesto lo que dice Gabriela me parece que una vez dije pero con una conclusión que el patriarcado es la otra cara de la moneda de la oligarquía claro entonces este es como y justamente la fijate Macri es Blanco Villegas Macri es Blanco Villegas su madre Blanco Villegas yo lo que te quería decir es que estuvimos en una jornada sobre soberanía justamente de la federación gráfica bonaerense en el local de Paseo Colón con Claudio Lozano y con Rocco Carbone y Rocco Carbone que explicó justamente inclusive las conexiones con los monos de Rosario de la tangueta este así que no realmente escucharlo a Carbone y se agarrase de la cabeza por estas implicaciones no 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 hay que conocerlo porque en realidad es muy muy importante tener en cuenta que el proyecto que viene nosotros por ahí lo que es como que lo subestimamos yo hablo de los subestimamos porque cuando Macri ganó los subestimamos por lo menos me hago cargo de eso este y en realidad es un proyecto de la dependencia mafiosa tiene otras características particulares que hay que conocer igual también todavía queda espacio para el dominio imperial y colonial cuando hablamos de imperial es el gobierno de los Estados Unidos y cuando hablamos de colonial es Gran Bretaña y además de esos dos gobiernos está el capital internacional y ahí en el capital internacional es donde se presenta específicamente este tipo de cuestión mafiosa yo creo que se usa mucho la palabra mafiosa por el hecho de estas acuerdos no se llamaría confabulaciones secretas así funciona la mafia y así funciona el macrismo y fue lo que vimos con los huémules en Lago Escondido ¿no es cierto? claro y aparte porque juegan doblemente por un lado tienen que ver con los asuntos legales y por otro lado con toda la ilegalidad y la ilegalidad viene por varios lados digamos y el caso concreto más claro échale agua que es el caso Lewis 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 tiene mafia opera con mafia Van Dittmar el famoso Van Dittmar que fue a esperarlo también a la banda esta de mafiosos de los jueces jueces fiscales agentes de inteligencia clarines etcétera lo fueron a esperar justamente Van Dittmar que es el operador y socio de Lewis y es un mafioso es el que maneja y te dijo que no iban que iban a evitar toda medida de soberanía respecto a Lago Escondido aunque sea con un Winchester no recuerdo textualmente pero me estaba acordando de quienes como me parecía que había que hacerlo conocer es un mafioso y este fue a esperarlos a recibirlos para llevarlos allá a la mansión a la mansión del pirata ahora es increíble que nosotros Argentina un pueblo que entre tantas pero tantas luchas ¿no? este estemos manejados también en parte por estos mafiosos bueno no es increíble porque tenemos una historia también que da cuenta de eso mucho de lo que sucede tiene que ver también con la dictadura masacrón que entregó todo pero este pero bueno yo creo que lo importante es nosotros vamos ahora que viene el 2023 iniciemos el año por lo mejor que teníamos con la decisión de ir a caminar a buscar soberanía y para eso la invitación es la séptima marcha al lado y queremos escuchar los detalles la séptima marcha que va a tener lugar la séptima marcha va a tener lugar allá o sea vamos a salir o llegar el 24 de febrero al 14 de febrero 24 de enero al 14 de febrero perfecto ese va a ser el periodo en el cual vamos a estar ahí va a haber una marcha de los marchantes por el camino de montaña ahí va a ir también el doctor y compañero Jorge Rachis que estuvo en la sexta marcha y fue conminado digamos violentamente aparecieron y los amenazaron y los dejaron bajo el sol y bueno este bueno Jorge va a volver a ir en esta marcha y va a ir por el camino de montaña ¿sí? nosotros vamos a ir también nuestras nosotros hemos ido por ejemplo en la sexta marcha perdón en la quinta marcha fuimos organizadas también como mujeres este buscando la soberanía del lado escondido este también con un concepto antipatriarcal como decía Juan Gabriela y con un concepto de lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en las decisiones y en la acción política este social y fundamentalmente soberanía así que las invitamos a todas las que nos escuchen eh este que estén en contacto con nosotros que nos escriban a PIP KOK y ahí este podemos tener la posibilidad de conectarnos y bueno este y desesperarnos por favor repetí la forma de conectarse con FITKA FITKA O K que es una dirección de mail una página es un no es una creo que yo la verdad en esto no lo tengo acá pero te lo voy a pasar después puede ser por supuesto y exacto Siente que TIPKA pero no tengo eh no tengo la precisión y también tienen una página de Facebook eso sí sí hay de Tweet Facebook e Instagram Instagram muy bien la utilización de las redes es muy importante porque no todos pueden trasladarse hasta el lugar no todos pueden hacer el movimiento que algunos compañeros van a estar en situación pero es muy importante todo el acompañamiento y la suma que se puede hacer en redes porque este esta situación de que describíamos como el Estado con el formato patriarcal tiene espacios que no puede cubrir el patriarcado no lo puede cubrir y son las redes porque ahí se filtra eh mucho caudal que es circunstancial que es momentáneo por eso hay Tren Topic ¿no? en determinados momentos es una cosa y en otro es otra porque es un caudal que tiene su propio movimiento entonces para todos aquellos que no pueden este por circunstancias y aún por temor porque muchos pobladores en situación que están cerca no pueden sumarse en la presencia pero sin embargo las redes es un artificio que sirve que por favor en esa fecha acompañen a toda esta a todo este acto a toda esta este intervención por las redes vos sabes que desde Malvinas por Argentinos nuestra página de Facebook y también desde el grupo por Soberanía Facebook siempre acompañamos a FITCA desde ya te agradezco Maggie por haber venido sos muy amable es muy agradable tener a patriotas como vos este y también a compañeros así patriotas como Julio Urien como la ingeniera Portatadino como Vikingo Mecher y toda la gente las mujeres y los demás compatriotas de la fundación interactiva para la promoción de la cultura del agua acuérdense de ese nombre FITCA merece todo el apoyo de toda nuestra ciudadanía muchas gracias Maggie por estar bueno gracias gracias a radio a la radio por supuesto el programa Operación Rebelde me encanta su nombre se llama Rebeldes por Malvinas y es del grupo y está digamos en un espacio donde integra el grupo por soberanía claro lo tengo acá en la pantalla y su letra su fondo negro y su letra roja y te digo la soberanía está muy vinculada a la lucha a todas las luchas que nos han precedido y que nos han también tocado actuar fundamentalmente las luchas federales de las montaneras federales y las otras así que bueno yo lo que me parece que se se haga bien mira el tema de las redes es muy importante es una comunicación que bueno que va ganando que hay que estar muy atentos también ¿no? por eso muy atentos a quienes mandan los mensajes y todo lo que tiene que ver con lo que circula que también se las meten ¿no? pero bueno pero es un valor que hay que rescatarlo porque eso da un volumen de difusión y un volumen de importancia que impacta también en en la justicia que es a donde nosotros estamos tratando de apuntar totalmente es cierto eso sí Gabriela por eso apuntemos ahí apuntemos ahí es muy 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 importante Magui te si estamos en el último minuto del programa y te quería mandar un abrazo fraterno de tus compatriotas del grupo por soberanía para vos y para todos los patriotas de FITCA de parte nuestra mil gracias vamos a transmitirla por supuesto y para ustedes y para toda la audiencia bueno que tengamos un 2023 lleno de fortaleza sobre todo en las decisiones de que tenemos que avanzar tenemos un país maravilloso un pueblo maravilloso y tenemos a la escaloneta si nosotros festejamos cuando se va a la selección de Inglaterra siempre festejamos acuérdate que somos sesconcritos que servimos en Malvinas muchos claro por eso bueno para Dona ¿no? esa famosa este gol que le dice a Inglaterra un abrazo un abrazo ya nos queda al final el cierre del programa por supuesto a nuestros compatriotas les queremos desear lo mejor para el 2023 y el único camino es la lucha por la independencia por la soberanía del pueblo y como decimos siempre hay una ceremonia están las autoridades nacionales provinciales municipales están los artistas los empresarios y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes compatriotas el verdadero soberano nunca lo olviden y recuérdenos más que nunca en este año electoral del 2023 hay que votar a quienes defienden los intereses nacionales y nos vemos la próxima semana ahora viene el maravilloso programa a redoblar de nuestros amigos de Popunismo K nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor un instante escúchame si lo quieres